Noticias al Punto por Luna TV, canal 53, vamos a conocer lo que pasa a nivel internacional, tome su maleta y acompáñeme. Nos vamos a Panamá, allí esta nación ha tenido diferentes inconvenientes, protestas por el alto costo de los productos de primera necesidad, también de los combustibles. El gobierno de esa nación y algunas organizaciones populares preparaban una nueva ronda de conversaciones para poner fin a las protestas por el incremento del costo de la vida en medio de choques entre manifestantes y policías. Representantes de las asociaciones que lideran las protestas en Panamá se reunieron en un centro católico de Penonome, provincia de Cocle, a 150 kilómetros del suroeste de Ciudad de Panamá, para unificar los temas a discutir con el gobierno panameño. La reunión es para que ellos puedan ponerse de acuerdo en una agenda común, señaló el arzobispo de esa nación, José Domingo Ulloa. En otra noticia, Mario Draghi confirmó ante el Senado su disponibilidad para continuar como primer ministro de Italia. La decisión de dar marcha atrás a su dimisión, planteada hace una semana por la falta de apoyo de uno de los partidos más importantes de su coalición, la condiciona entonces poder continuar como primer ministro con las condiciones a un nuevo pacto de confianza con las fuerzas políticas de la mayoría. Draghi dijo que las muestras espontáneas de apoyo a su gobierno eran sin precedentes e imposibles de ignorar. El primer ministro italiano ha reconsiderado continuar como jefe de gobierno con estas condiciones. Seguidamente les preguntó tres veces si están listos para una coalición de unidad nacional antes de volver a interrogarles. ¿Están listos para confirmar el esfuerzo que han hecho en los primeros meses? No tienen que darme la respuesta, tienes que dársela a todos los italianos, reafirmó el primer ministro. Y uno de los dos se convertirá en septiembre en el nuevo primer ministro británico. El ex ministro de finanzas, Rishi Sunak, y la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Strauss, fueron designados este miércoles finalistas para suceder al controvertido Boris Johnson. Tras la dramática dimisión de Johnson del 7 de julio pasado como líder del partido conservador, obligándolo a abandonar la jefatura del gobierno en cuanto este le encuentre el sucesor, comenzó un largo proceso interno para reemplazarlo. Los diputados conservadores votaron durante días entre numerosos aspirantes en sucesivas rondas eliminatorias, hasta quedarse este día con dos, Sunak con 137 votos y Trost con 113 votos. Y la Comisión Europea propuso este miércoles un plan para reducir en un 15% el consumo de gas en esa organización, la Unión Europea, con el objetivo de superar la caída del suministro ruso, lo que llevaría a limitar la calefacción de ciertos edificios, aplazar el cierre de las centrales nucleares e incitar a las empresas a reducir sus necesidades. Para prepararse al invierno, el Ejecutivo Europeo preparó entonces un paquete de medidas que permitirán a los 27 países miembros del bloque hacer frente a una posible interrupción de los suministros rusos, que hasta el año pasado constituían el 40% de sus importaciones. La ola de calor que azotó España durante 10 días provocó la muerte de más de 500 personas, afirmó este miércoles el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a una zona afectada por un incendio en la región de Aragón, al noreste de España. Durante esta ola de calor, según los registros, los datos han sido más de 500 personas las que han fallecido como consecuencia de las temperaturas tan altas, indicó el jefe de gobierno en referencia a una estimación del aumento de la mortalidad realizada por el Instituto de Salud Pública. Pido a los ciudadanos que extrememos nuestras preocupaciones, solicitó el mandatario socialista que volvió a repetir que la emergencia climática es una realidad. El cambio climático nos mata, afirmó Pedro Sánchez en una alocución al pueblo español. Bastante fuerte la situación en la República Dominicana. Hace calor, pero no ha llegado a los niveles de España y otros países como Inglaterra y Naciones, que comúnmente no hace tanto calor como se está notando en esta temporada del verano. Gracias por estar con nosotros en Sintonía. Mañana, como siempre, nos encontramos nuevamente aquí en Noticias al Punto Porro, Luna TV, Canal 53. Continúe con nuestra programación. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!